Tras bajar 9 kilos y aparecer más delgada que nunca, Kim Kardashian no pierde ocasión de mostrar su físico. Por eso se asomaba a su Instagram para postear un video junto a su hijo Saint y su sobrino Mason, ataviada con un bikini mínimo de neón. No hay mejor pasarela que la playa para que la socialite muestre las curvas que la han hecho famosa y aprovechando el festivo de Labor Day, disfrutaba con la familia al sol. Se ve muy tranquila, ajena la teoría de la conspiración que se está formando mientras. Son muchos los fans que creen que ha tenido un affair con Drake. La idea en solamente un fin de semana ya se ha hecho viral, con miles de personas opinando en el ciberespacio que sí, después de que el viernes un estudiante de Iowa asegurara en Twitter que el rapero lleva meses diciendo que se ha acostado con la estrella televisiva. El chico se basa en versos de la canción de Drake, In My Feelings, e insinúa que se habrían visto en la casa de ella. Nada mejor que otro escándalo para darles popularidad.